Hola gente guapa, hoy vamos a comentar 5 cosas que no tienes que hacer si quieres evitar o reducir la caída del pelo. Sabemos que hay más, pero empezaremos por estas 5. Al final del vídeo además te daremos una recomendación extra especial. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! La mayoría de los vídeos que hemos hecho en el canal han sido sobre cosas que son beneficiosas para la caída del cabello. Hemos hablado de Minoxidil, de Dutasteride, de Saupalmeto, de Plasmarricón, plaquetas, de Pilovio, de Ronquina y de muchas cosas más. Pero todavía no habíamos hecho un vídeo sobre lo que no hay que hacer para mejorar la alopecia. Por tanto, vamos a comentar solamente 5 de estas cosas y al final te daremos una recomendación extra que seguro que te será de utilidad. Si crees que se nos ha olvidado alguna cosa que puede dañar el pelo, nos lo puedes dejar en los comentarios y lo incluiremos en próximos vídeos. Ahora, vamos a empezar. La primera cosa que creemos que no debes hacer es partir las pastillas de tratamiento. Hay gente que para hacer tratamientos, por ejemplo, con Minoxidil oral, coge la pastilla de 10 miligramos y la parte en 4 partes para tomar 2,5. Esto también es frecuente verlo con Finasteride, cogiendo la pastilla de 5 miligramos y partiéndola en 4 para tomarse 1 miligramo al día. De esta forma, el tratamiento sale más barato. Sin embargo, es menos controlable a nivel farmacológico y no podemos saber la cantidad exacta que tomamos ni la absorción que va a tener. Por lo tanto, nuestra primera recomendación es no partir las pastillas. La segunda recomendación para reducir la caída del cabello es evitar las coletas o los moños muy apretados o muy tensos. Existe una alopecia que se llama alopecia por tracción. Se produce precisamente porque el pelo está a mucha tensión de forma continua y acaba cayendo. Puede causarte una alopecia por tracción, por ejemplo, las gomas muy tensas, llevar un gorro, cascos, etcétera, de manera repetida, siempre en la misma posición. La mayoría de las veces es reversible, pero puede llegar a hacerse crónica y quedar áreas sin pelo de forma permanente. Por lo tanto, nuestra segunda recomendación sería evitar los peinados que supongan una tracción excesiva en la raíz del pelo. La tercera cosa que debes evitar es la automedicación. Como decimos siempre, automedicarse para la alopecia es siempre mala opción. Aunque es verdad que en este canal nosotros intentamos dar mucha información sobre los tratamientos, antes de plantearse un tratamiento en concreto hay que tener en cuenta muchas variables, los antecedentes de la persona, los factores de riesgo, las características de la alopecia, las características del cuero cabelludo, las analíticas del paciente, las características de cada tratamiento, la duración, contraindicaciones, efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo ello, aunque en internet hay mucha información, nunca recomendamos hacer de médicos con nosotros mismos, sino acudir a un especialista para que nos oriente sobre la mejor opción en nuestro caso en particular. Por lo tanto, la tercera cosa que creemos que debes evitar es la automedicación. La cuarta cosa que te vamos a desaconsejar para la salud de tu pelo son las dietas excesivamente restrictivas. Una mala alimentación va a producir debilitamiento del cabello y una mayor caída. Los déficits de vitaminas, de hierro, de la anemia, etcétera, suelen causar una mayor caída del cabello, que además no va a responder a los tratamientos habituales que realizamos para la alopecia androgenética. Por lo tanto, una dieta sana y equilibrada va a favorecer la calidad del cabello. La quinta actividad que te recomendaríamos evitar es la exposición prolongada al sol, ya que las radiaciones continuadas en el cuero cabelludo pueden dañarlo considerablemente. Además, si ya empezamos también a tener problemas de alopecia, podemos tener quemaduras en la propia piel del cuero cabelludo, lo que va a empeorar todavía más la caída del cabello. Por lo tanto, siempre será recomendable el uso de una gorra o de un gorro, incluso de un protector térmico. Por tanto, la quinta actividad que hay que evitar es la exposición prolongada e intensa al sol. Y antes de pasar al consejo extra que tenemos preparado, te diremos que, según los datos que nos da YouTube, más del 90% de los espectadores no están suscritos al canal. Como dice nuestro amigo Tower, son espectadores ninja que están pero no se les ve. Así que te pedimos que si te gusta este vídeo y quieres apoyar al canal, te suscribas ahora mismo y nos des tu apoyo con un like. Y ahora vamos a pasar al consejo extra. Si recopilamos las 5 cosas que no deberías hacer son 1. No partas pastillas. 2. No lleves coletas demasiado apretadas. 3. No te automediques. 4. No hagas dietas demasiado restrictivas. 5. No te expongas al sol directo. Y la recomendación extra final se refiere a la forma de aplicar el minoxidil tópico. Como quizá ya sepas, minoxidil tópico es muy efectivo para el tratamiento de la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, muchas veces vemos que la forma de aplicación no se hace bien. Algunas casas comerciales lo venden con unos difusores en forma de spray. Lo que ocurre con estos difusores es que lo aplicamos desde lejos, como si fuera laca o colonia. Y esto hace que el producto se quede en la superficie y no penetre en el cuero cabelludo, que es donde debe de actuar. Por lo tanto, lo mejor es la aplicación directamente en gotas en el cuero cabelludo, haciendo líneas verticales hacia arriba pero bien pegadito al cuero cabelludo y después ya aplicaremos un suave masaje para que el producto acabe de penetrar. Si quieres ver nuestro top 10 en tratamientos capilares para el 2022 puedes ver este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.